En mi concepto Javier Mata es uno de los serios aspirantes a la corona 2013 del Festival Vallenato. Como su profesor desde la categoría juvenil, Javier ha mostrado ser uno de los muchachos que interpreta como mandan los cánones los cuatro aires del festival. Javier, te deseo la mejor de las suertes hermano mío.